Sí, está claro que sí. El martes, nuestro día libre, pues siempre se hace muchísimo mejor una victoria, con una victoria como ésta, ante un rival directo en un campo y en una ciudad como Logroño. Y bueno, seguimos ahí arriba, seguimos a buen ritmo, no nos queremos desviar tampoco demasiado, sabemos que esto es largo, pero sí que está claro que con las victorias siempre es más ameno, digamos, coger todo y retomar el trabajo. Bueno, no lo sé, eso lo dejo para vosotros o para el cuerpo técnico, yo creo que el equipo está trabajando bien, pero bueno, han pasado 15 jornadas y bueno, son 38, entonces ¿qué nos queda? Pues 23 jornadas, intentar seguir este ritmo y ¿por qué no? Pues intentar mejorarlo, ¿cómo? Pues bueno, eso ya el cuerpo técnico está trabajando en ello seguro y los que estáis fuera y lo veis, pues tendréis que opinar, pero yo creo que el equipo está haciendo las cosas bien. Yo creo que a lo mejor lo más sorprendente es cómo fue la primera parte, porque hombre, ir 0-2 en un campo con más gaunas y con esa sensación tan buena, pues yo creo que no es lo habitual, no es lo normal, ¿no? Pocos equipos habrá que al Logroño, pues bueno, se le pongan 0-2 con esa buena sensación que tuvimos. Y luego su marcador, que es verdad, que es buenísimo, pero que es peligroso, porque tú estás dos arriba y inconscientemente, pues das un paso atrás. Eso pasa siempre en el fútbol y mira que el cuerpo técnico del míster nos insistió en el descanso, que no íbamos a dar un paso atrás, pero pues no sé por qué, el rival arriesga un poquito más, da un paso adelante, tú das un pasito atrás y si te meten en el gol, como fue en este caso, pues entonces ya sí que se complica el partido muchísimo, ¿no? Pero bueno, es una situación que pasa miles de veces, que nosotros intentamos evitar a toda costa, pero bueno, está claro que ante un buen equipo, un muy buen equipo para mí, pues hombre, la segunda parte fue un momento de cierto sufrimiento. Tampoco voy a decir que ellos tuvieron muchas ocasiones, o que nos sometieron demasiado, pero es verdad que tuvieron mucho dominio territorial y que bueno, que nos metieron en nuestro campo, ¿no? Sí, claro, contentos. Uno siempre lo que quiere es participar, jugar, cuanto más, con lo máximo posible mejor, y en el sentido, pues contentos de disputar, pues en este caso fueron 15-20 minutos, pero 15-20 minutos de verdad, entonces bueno, pues no voy a decir que estoy encantado, pero estoy contento pues de haber ayudado al equipo a aportar y nada más. Bueno, como lo lleve, pues me lo llevo a mi casa con mi mujer y conmigo, y las penas que pueda tener, me las trago allí, ¿no? Aquí lo importante es el equipo, el equipo está fenomenal, y poco tengo que decir, ¿no? Apretar, seguir apretando, pues bueno, esperar a que llegue el momento, para estar preparado en ese momento, y lógicamente, pues como te digo, exultante no estoy, a todos nos gusta participar lo máximo posible, pero bueno, no es ni momento ni lugar para decir nada de eso, y la pena o la tristeza o la rabia que pueda tener algún día por no participar todo lo que me gustaría, pues me la guardo para mí, y aquí a trabajar y a poner buena cara y a sumar, que es lo importante. Está claro, está claro que el equipo tiene unos números, bueno, hace falta decirlo, pero son espectaculares, entonces bueno, es lógico que haya poca variación, haya pocos cambios, pero bueno, como te digo, soy una persona creo que ya madura, y sé que, bueno, pues me toca trabajar, me toca estar preparado, porque antes o después seguro que llegará mi momento, un momento para mí, y lo importante es que en ese momento yo esté preparado, y para eso es importante, pues que no te dejes ir, que sigas entrenando, que sigas cuidándote, comiendo bien, descansando y pensando en fútbol, ¿no? Y bueno, es en lo que estoy, ¿no? Bueno, no lo sé, la verdad es que hemos jugado 15 partidos y hemos ganado la mayoría, ¿no? Es verdad que a los de arriba, pues especialmente hemos tenido buenos resultados con ellos, pero bueno, no sé, tampoco diría que estamos mucho mejor con los de arriba que con los de abajo, porque creo que con los de abajo también hemos sacado bastante buenos resultados, excepto el accidente que tuvimos el día de Osasuna, que creo que fue más un poco fruto de mala suerte, ¿no? Bueno, es un dato positivo, porque eso nos reafirma en el buen trabajo que estamos haciendo, y saber que el día que nos tengamos que enfrentar con equipos buenos, incluso más adelante, pues que el equipo está preparado y, bueno, pues fenomenal, ¿no? No, yo no diría que estamos más con las orejas más tiesas que otros días, quizás si lo estuviéramos sería porque es un muy buen equipo, ¿no? Porque es un filial, yo la Real Sociedad B he tenido la oportunidad de verla por la tele unos ratitos y bueno, pues conozco un poco la filosofía ahí del club y bueno, cómo juegan, y en ese caso pues creo que es un filial, pues un filial muy filial, ¿no? Como siempre han sido los filiales, ¿no? Valiente, que intenta jugar a fútbol, dinámico, agresivo, que te va a apretar arriba, ¿no? Pues bueno, más parecido a lo mejor al Sporting B, que a Osasuna y Loaletti, ¿no? Entonces, bueno, con el Sporting B ganamos, pero tuvimos que sufrir mucho y estamos preparados para que también el domingo, si queremos ganar, pues tengamos que apretar y pasar momentos, como en todos los partidos, pero especialmente contra estos equipos, pues momentos malos, momentos de pasarlos juntitos y bueno, que al final el objetivo son sacar los tres puntos y bueno, pues tenemos que ir mentalizados y saber qué tipo de rival nos esperan. No, o sea, hombre, a mí hay equipos que me han gustado, lógicamente, pero la verdad es que haciendo apuestas soy malísimo, vamos, hace muchísimos años que no hago ninguna porque, vamos, hasta lo más básico suelo equivocarme, o sea que, bueno, no sé. A mí ya hay personalmente algunos equipos que me gustan más que otros, pero tampoco me parece que sea muy respetuoso hablar de que algunos equipos son mejores que otros, pues entonces, bueno, no, prefiero no mojarme.